Póngame la siguiente graf, Eugenio, por favor, y quiero bajar contigo, Yohanes. Dice, Comité de la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba proyecto para retirar fondos a la visa waiver de Chile. La medida, respaldada por 33 votos a favor frente a 25 en contra, regirá hasta que las autoridades chilenas no compartan datos sobre los antecedentes penales de las personas que viajan al país norteamericano. Y tienes otro Twitter, ¿no? A ver, póngalo, por favor. Ahí está. No, el que sigue, ese no. Ahí está, ahí está. Gabriel Boric. Uy, siempre hay un tuit, ¿no? Siempre hay un tuit. Hoy se votó en la Cámara el proyecto de visa waiver con Estados Unidos. Voté en contra, porque creo que no se protegen adecuadamente datos personales. Yohanes, por favor. Bueno, la pregunta es si uno quiere proteger los datos personales de personas que tienen un registro criminal. Yo personalmente no soy partidario de que personas que tienen antecedentes penales puedan ir sin mayor problema a Europa o a Estados Unidos a arruinarnos la reputación como país. No veo ninguna razón por la cual nosotros deberíamos caer, como lo estamos haciendo ahora en la categoría de Venezuela. Es decir, de aquellos que no comparten los antecedentes penales de sus criminales porque, pucha, es mucho más cómodo no hacerlo y tenerlo fuera de la frontera del país. Entonces, en serio, este país tiene obligaciones que hay en las cuales ha incurrido por tratado. Y le voy a hacer presente una cosa tanto al canciller como al presidente de la república. Las obligaciones que contrae el país comprometen la honra de la nación cuando uno no las respeta, cuando uno no las cumple. Es un tema extremadamente delicado cuando uno no cumple con acuerdos internacionales porque uno se mete ahí en una de las causales de acusación constitucional. Y el buen nombre de Chile ya está bastante a maltraer por la pésima gestión de política exterior que empezó el primer día insultando al rey de España. Continuando, ahora, hace poco tiempo atrás, el tema de la feria del libro de Frankfurt. La afectación de la violencia de la milita. Claro que el embajador de Israel es un buen término. Pero si al final, este, este, mira, yo le voy a decir una cosa, nosotros tenemos suerte de no hacer Alemania porque ya tendríamos la tercera guerra mundial con una dirigencia política así. Nos hemos agarrado con todo el mundo y a todo el mundo le hemos hecho algún tipo de desaire. Y ahora, también con los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Pero para qué? La verdad es que yo me pregunto, ¿para qué? ¿Por qué no entregar la información de personas que tienen registro penal para que los Estados Unidos puedan decir, ¿sabe qué más? Sí, la visa waiver funciona para todos los chilenos honestos, pero no para usted que es un ladrón, no para usted que es un estafador, no para usted que es un violador, no para usted que es un lanza. ¿Pero cuál es el problema? ¿A quién están protegiendo desde el gobierno, por el amor de Dios? Nuevamente a los delincuentes, a los indultados. ¿A la diputada Bello? Hace poquito, hace como dos semanas estuve con el embajador en Estados Unidos, tuve que ir a Washington y hablamos de aquello que... ¿Con Juan Gabriel Valdés? Sí, es una persona con harta experiencia, más de 30 años. Yo hoy decía que había que estar tranquilo, que aquí no pasaba nada. Me comentó más o menos lo mismo respecto a que había tenido algunas bilaterales con algunos diputados demócratas, pero aquí hay que ser bien honestos y escuché también a Moreira en la mañana decir que aquí efectivamente vemos un cajito de los republicanos hacia el presidente Biden. Creo que aquí también estamos frente a eso. Aquí lo que hay que resarcir... ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con entregar datos de personas que tienen problemas penales para poder viajar a Estados Unidos a Europa? Yo creo que hay que resolver todo lo que sea necesario para que este convenio no se acabe. Primer, por tu pregunta. Perfecto. Entregar datos que no significa que entreguemos su avenida ni nada. Ponernos a disposición. Así lo nos mencionó el embajador y también nuestra ministra del Interior dice que se está haciendo todo. Hoy día es la mañana. Es la mayor preocupación. Perdón, perdón, Gonzalo. Eso es efectivo. Deme un segundito. Deme un segundito. Yo voy contigo. Yo creo que aquí hay efectivamente un chantaje por parte de los republicanos de Estados Unidos hacia Chile. Yo creo que... ¿Pero por qué? ¿Chantaje de por qué? ¿Ahora hacia qué? Efectivamente yo creo que... Hay que escuchar la tesis. Ahora escuchemos la tesis de la desotada de ellos. Yo creo que hay un cajito respecto a los republicanos estadounidenses que tuve la gracia de conocer, ojo, tuve la gracia de conocer en Estados Unidos hace poquito, haciéndole un cajito a Joe Biden, que creo que es más que cualquier cosa que eso. Y que tenemos que ver nosotros, el piojo, el final del mundo. Sí, sí, yo creo que aquí lo que tenemos que generar entonces es la mayor cantidad de información para que este convenio no se acabe. Yo creo que es importante, sobre todo para las personas que van por trabajo en cortos tiempos. Yo creo que es importante porque sobre todo habla de la relación que llevamos entre Estados Unidos y Chile, que no es nueva. No es nueva y que ha sido de largo aliento. Yo creo que ahí el embajador va a tener una figura importantísima. Es una persona que lleva 30 años en política, que tiene mucho conocimiento de Estados Unidos y muchas redes. Y estamos seguros que este episodio va a, de alguna forma, saltar. ¿Qué cambia con este gobierno? Una cosa, yo de verdad que no logro entender cómo Chile va a ser en este momento un pivote o algo respecto de la relación entre los demócratas y los republicanos de Estados Unidos. Te juro que no me llega a eso. Yo creo que acá hay un problema de pésimo manejo, nada más. Acá hay un pésimo manejo que no se ha realmente dado las facilidades que está pidiendo un gobierno soberano como el de Estados Unidos, que tiene toda la razón. Que a diferencia del nuestro se preocupa por la delincuencia y que por lo tanto está preocupado precisamente de este turismo de lanzas que viajan a Estados Unidos a robar. Y que son chilenos y nos dejan pésimos. Yo te juro que no logro entender ese pivote que tú pretendes sostener acá, como que la elección de Estados Unidos así va a depender de la relación con Chile. Yo no sé, en qué minutos somos tan importantes. Yo lo que sé es que lo tienen contra las cuerdas por mil cuestiones, el hijo, su tablet, su computador, mil cuestiones. Esas cosas son mucho más complicadas. Claro, culpa de cuatro de cuatro casos. Sí, pero para variar, como es de izquierda, le hicieron así nomás en vez de meterlo preso. Pero acá hay un tema que es mucho de Hunter Biden generado. Pero el cuento es el siguiente. Aquí algo cambió en la relación entre Chile y los Estados Unidos. En la gestión de lo que era nuestra política de entrega de datos. Porque de otra manera nos habrían reclamado mucho antes. Mucho antes, claro. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Cambió la administración. Y la verdad, y la verdad sea dicha, han colocado a una serie de personas contiguo aprendo en el Congreso. O sea, en el servicio exterior. Y bueno, y el contiguo aprendo sale caro. Tiene consecuencias. Y para más remate tenemos las declaraciones del Presidente de la República que también dan una cierta... O sea, nos comunican una cierta intencionalidad política del gobierno. Bueno, resulta que nosotros no queremos entonces compartir los datos de nuestros ciudadanos con los Estados Unidos. Eso es una posición ideológica. Ahora, si el Presidente quiere ahora mantener esa posición, que la sincere. Si ese es un gran problema que yo tengo con la izquierda, que no se insere en sus políticas. Que vaya y diga, ¿sabes qué más? No quiero más visa waiver. Claro, nosotros no queremos más la visa waiver porque no le vamos a entregar los datos. Y entonces tenemos la cuestión sincera y hacemos las cosas de una. Es legítimo de parte del Presidente que maneja las relaciones exteriores de Chile, presentarse y decir, ¿sabes qué más? Nosotros no queremos esto, no lo quisimos nunca. Y ahora que soy Presidente lo voy a cortar. Pero lo que no es legítimo es mantener entonces el sistema de la visa waiver, pero funcionando mal. Con lo cual tú le haces un daño a los Estados Unidos al permitir la entrada de criminales chilenos que cometen delitos allá. Eso no es justo para los gringos y no es decente de parte. Y corríjame, yo creo que la visa waiver es la que uno puede obtener en 24 horas. No es cierto que tú te metes un formulario por internet, subes tus datos y te la mandan. Latinoamericanos, somos el único país latinoamericano que tiene ese beneficio. Claro. Que tú sacas la... Repítelo por favor, Diego, para que la gente lo entienda. No, lo que pasa es que la gente en su casa. La visa waiver nos permite facilidades de acceso a Estados Unidos. Es un convenio que hemos hecho con Estados Unidos para facilitar los trámites migratorios. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, entonces hemos estado súper vigilando esto. De hecho, hemos sido invitados por el Canciller el próximo martes a una reunión para ver específicamente este tema a solicitud de la oposición, y eso es bien importante decirlo. Y acá el problema que estamos teniendo es un poco de la mano del tuit que hacía el presidente Boric. Hay una mirada, en mi opinión, equivocada respecto a la protección de los datos personales. Todos los que estamos acá creemos en la protección de los datos personales. Hasta que hay otros principios que prevalecen, como la seguridad. Nadie querría que no sepamos cuáles son los prontuarios de alguien que ha cometido un hito. De hecho, ¿por qué hemos hecho público un registro de deudores alimenticios morosos? Alguien podría decir, ¿pero cómo los datos personales de los deudores alimenticios? Bueno, porque nos interesa aquí hacer prevalecer otras cosas. Entonces, yo el llamado que le hago al gobierno es que en esto ponga toda su disposición, que entiendo qué es lo que están haciendo. Mira, yo tengo que sincerarte una cosa. He hablado en la mañana con el embajador Valdés. Nosotros como oposición creemos que esto es un tema de Estado. Y queremos colaborar con el gobierno para que les vaya bien. Y este diputado miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores se ha puesto a su disposición para hacer gestiones diplomáticas a nivel parlamentario. Pero si no trabajamos todos juntos, presidente Boric, aquí vamos a perder una cosa que nos pone en un sitial único en Latinoamérica. Mira, esto es lo que dice Jorge Tarut y voy a bajar contigo, Natalia. Dice, Jorge Tarut, las consecuencias del total desinterés que demostró el gobierno de Chile al negarse a recibir al director del FBI, la ministra del Interior, Iskia Sitches. ¡Oh! Sí, pues llegó el director del FBI. A ver, ¿cómo fue esa historia? A ver, Mervi, y después voy contigo, Natalia. Bueno, llegó el director del FBI precisamente para pedir los datos de... Porque hay una cosa bien importante, porque cuando tú postulas a la visa waiver, tú tienes que contestar un formulario americano, que tienes que contestar todo. O sea, te preguntan cuánto calzas, cuánto... O sea, una cuestión impresionante. Claro, y te preguntan por tus padres, por, en el fondo, por tu trabajo, una serie de cosas. Y además, en el caso de la waiver americana, a diferencia de la... Porque una es la esta y la otra es la eta, la de Canadá. La de Canadá se pregunta más ridícula. Por ejemplo, me acuerdo de una pregunta que a mí me bajaba risa, porque decía... ¿Ha ejercido usted la prostitución en los últimos cinco años? Entonces te dan ganas de decirle... Mira, no, a lo mejor hace diez, pero miren... Hace diez, sí, pero... ¿Quiere ir usted a poner una bomba? Obviamente que las personas contestan, porque nosotros tenemos una visión que no es anglosajona, sino que es, en el fondo, latinoamericana. O sea, a ver, yo vivía en Canadá, y cuando yo llegué a Ottawa, salíamos y estaban las maletas circulando, y la gente entraba donde las maletas estaban. Y esa vez que nosotros entramos, yo los miré a mi amigo y le dije... ¡Qué confiados son estos gringos! Bueno, pasaron un mes, y empezó a salir en las noticias que se robaban las maletas del aeropuerto. ¡No me caí en nada! ¡Y eran chilenos! ¡Y eran chilenos! Entonces, a ver, si hay una cosa clara. Nosotros tenemos fama internacional de... Y eso no nos hace bien como país. Entonces, ¿qué nos importa decir efectivamente? O sea, yo todavía no me explico, porque cuando tú entras a Estados Unidos, te hacen poner todos los dedos, tenés que mirar la cámara. O sea, a ver, a nivel global, hoy día con la globalización que tenemos, con Alexia, con Siri, con todas estas cuestiones, uno debiera, en todos los países, que al tiro aparezca, que diga, está perseguido por Interpol, este un lanza, este estuvo preso. Por supuesto, si los países tienen que tener el derecho, y esto es soberanía de cada país, de recibir o no recibir a alguien. Obvio. ¿Por qué esta idea de migración? El derecho a migrar, el derecho a migrar, es un derecho que está bien, perfecto, pero no te tienen por qué. No hay un derecho obligado a que alguien te reciba. El que tiene que recibir tendrá que discriminar. Lo lamento, en la vida entera hay discriminación. Tú eliges a quién porque no los puedes recibir a todos. Natalia Preguntilli. No, mira, yo quiero plantear lo siguiente. Quiero, me hago, digamos, hago veracidad respecto de lo que dijo la ministra del Interior hoy día y el canciller. Primero, la ministra del Interior ha planteado que han subido el estándar de requerimiento, nuestra contraparte. Hoy día hay una misión de Chile en Washington trabajando que tiene que ver cómo nos ponemos de acuerdo en cuál es la data, cómo se entrega y qué se requiere. Creo que es muy importante salvaguardar nuestra relación con Estados Unidos, tenemos ya una historia de tratados de libre comercio, esto pone a Chile en otro estadio y creo que hay una completa voluntad del gobierno de reparar el problema de estándar de información y de entregarla como corresponde. Y el diputado Boric ha cambiado su pensamiento, ¿no? Todos tenemos derecho a cambiar y creo además que en el rol de jefe de Estado la forma en que uno mira la realidad puede cambiar también. Hay un tema que es bien complicado, la relación chilena de Chile con Estados Unidos y también, aparte de la visa, hoy día tenemos un tema pendiente con ellos con las compañías de seguro, fruto también de uno de los retiros de AFP, con las compañías de seguro americanas. Y además de eso, vamos a tener un problema con los dueños de las ISAPRES respecto del tema ahora que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Y vamos a tener serios problemas en nuestra relación con Estados Unidos. Y agregarle este problema adicional yo creo que va a complicar muchísimo nuestra relación como país con ellos. Pero lo de la ISAPRES no debería ser un tema diplomático, finalmente. No, pero de todas maneras es un mercado regulado donde sus propietarios en este momento son extranjeros, son norteamericanos, varias. No, 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 yo entiendo si el punto es que es un mercado regulado donde nos saltamos la regla. Es un tema bien largo eso, pero lo que quiero decir es que de todas maneras va a haber un juicio en eso. Esos 1.400 millones que dice el superintendente que yo no lo sé, esos 1.400 hay que cobrarlos y esos 1.400 se van a defender y no se van a defender acá, se van a defender probablemente en un tribunal internacional. Creo que la mayor garantía que está dando el presidente Gabriel Boric a la ciudadanía o una de las mayores es el nombramiento del embajador Juan Valdés. Creo que es una persona con experiencia, es una persona que además está a puertas de conmemorar los 50 años del golpe de Estado allá en Estados Unidos con una gran puesta en escena, una gran puesta en escena valorando también el rol de algunos americanos que tuvieron y ayudaron a muchas personas que fueron al exil a Estados Unidos. Yo creo que es una persona con harto conocimiento y que también entrega garantías y confianza. Esperemos les vaya bien y como dice el diputado Chalper, si están puestas todas las condiciones debiésemos sortear esta dificultad porque creo que aquí para acá es importante para todos. Deputado. Puede ser que estén puestas las condiciones, pero es súper importante una cosa y se las digo en la mejor de las ondas, las declaraciones tienen consecuencias. Entonces, yo creo que es súper importante que los sectores de izquierda del gobierno entiendan que las relaciones diplomáticas con otros países no son gratis y por lo tanto la manera en como muchas veces se han referido en materia de diplomática, cuando hacen un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, condenando que una embajadora manifieste un punto disonante sobre los puntos que acaba de exponer aquí mi colega. Bueno, esas cosas no son gratis, pues. Si una embajadora no puede plantear su disidencia y representar los intereses de sus connacionales en Chile, bueno, ¿para qué embajadora? O la funa al embajador de Israel. Entonces, yo les pido en esto al Frente Amplio y al Partido Comunista, seamos más responsables, porque ese tipo de cosas, claro, que tienen consecuencias. Entonces, son poco responsables en sus relaciones diplomáticas con otros países. Es que la relación diplomática... Tengo que seguir con el programa. Vamos a hablar sobre esta famosa ley mordaza. Uh, ley mordaza. Y vamos también a una actualización de lo que está pasando en el norte, en Antofagasta. ¿Qué mordaza, Gonzalo? Es más grave, porque no es una ley, es un decreto. Así es.